La noche del jueves 27 de abril del 2023, desde la localidad de San Juan de Pasto en Colombia, un joven a quien se le identifica en redes sociales como Alex Van Crown, logró una toma extraordinaria de un objeto que se encontraba oculto en medio de un cúmulo de nubes, al mismo tiempo de que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica en esta zona. En primera instancia, parecería que no ocurre nada fuera de lo normal. Sin embargo, al congelar un cuadro de video justo en el momento en el que se manifiesta un rayo, podemos apreciar sin la menor duda que el misterioso objeto queda al descubierto. Se trata de una enorme estructura de una gran extensión que presenta una tonalidad negra, un elemento que le permitiría esconderse en medio de la oscuridad de la noche. Esta evidencia se viene a sumar a la lista de extraños acontecimientos registrados en las últimas semanas, en donde diversos usuarios han reportado la presencia de grandes objetos que se están ocultando en medio de grandes tormentas. La noche del 4 de abril del 2023, residentes de la ciudad de Austin, en Texas, lograron registrar la presencia de uno de estos gigantes. Este, del mismo modo, se ocultaba entre las nubes. En la toma congelada fue descubierto este objeto, que expone un domo muy pronunciado en la parte superior, así como extremos en punta. Asimismo, días antes, la noche del 25 de marzo, residentes de la ciudad de Phoenix, en Arizona, captaron la presencia de otro enorme objeto en medio de una tormenta eléctrica. La singularidad de esta toma es que fue posible documentar cómo dos luces se dirigen directamente hacia el objeto mayor. En Portugal, una fotografía registrada el viernes 7 de abril entre las ciudades de Gran Porto Alegre y Novo Hamburgo han acaparado la atención de los medios de comunicación de esta nación europea, ya que en medio de una torre de nubes, denominada por los meteorólogos como Cumulus Tower, fue posible registrar la presencia de una ovni nube. La imagen fue obtenida por el fotógrafo profesional Alexandre Pinto, lo que permitió tener una imagen clara y nítida de este objeto. Es claro que, al igual que en otros casos, se trata de una enorme estructura en forma de disco rodeada de vapor y que trata de pasar desapercibida. Igualmente, es posible observar un borde de color negro en medio de la estructura, lo que la pone al descubierto. Observen este comparativo con los ovnis registrados en California, Estados Unidos y en Chihuahua, México, recientemente. La constante es observar el borde negro en la parte media de los objetos. Su forma es tan evidente que es difícil reconocer que esto podría tratarse de un fenómeno natural. Pero, como siempre, usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 6 de mayo, en Santa Clara, California, fue captado un suceso ovnis pocas veces reportado. Se trata de una extraña membrana en donde se mueven varios objetos a gran velocidad. Aquí se lo presentamos para que usted nos diga de qué podría tratarse. Sábado 6 de mayo del 2023. Se logró registrar un fenómeno en los cielos de la ciudad de Santa Clara, en California, en los Estados Unidos. A plena luz del día, diversos objetos luminosos, posiblemente esferas, se encuentran reunidas en una especie de flujo, posiblemente alguna forma de energía, o quizás una especie de membrana orgánica, por medio de la cual se mueven, una detrás de otra. Esto nos indica que el fenómeno es extremadamente extraño. Observemos con atención. En el acercamiento, podemos apreciar como los objetos, parecen estar fluyendo, por esta especie de membrana a una gran velocidad. Evidentemente, se trata de algo que no es natural. En cámara lenta, podemos apreciar como los objetos, se están moviendo, a través de esta especie de membrana. También, es posible apreciar como fuera de este flujo de objetos, se aprecian otros que están separados, y que parecen moverse alrededor, como si se tratara de una especie de sentinelas. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es claro, que se presentaron dos tipos diferentes de comportamientos, en este avistamiento, el cual es muy extraño. ¿Se trata de algo tecnológico? No podemos establecerlo, pero es claro que se trata de algo, que es humano. En nuestros archivos, contamos con una grabación excepcional, única en su tipo, obtenida el día 22 de mayo del año 2009, momento en el cual, Pedro Hernández, logró captar, como de un objeto, salen diversas esferas, y estas se extienden a metros de distancia, una detrás de otra. Posiblemente, se alinean en una fila, en una especie de campo electromagnético, o quizás algo más que desconocemos, de esta forma en el cielo. Unos momentos después, se dispersaron, y se alejaron. Si comparamos las dos tomas, podemos apreciar este tipo de sucesos, los cuales rompen con los esquemas conocidos. Y se trata de tecnología posiblemente no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.